Seguimos hablando de cine, porque esta mañana se ha estrenado una peli. Una peli documental, que también se llama mucho ahora, ¿no? Pero además creo que va a ser un éxito arrollador esta temporada. Es una peli muy especial porque ha sido rodada por los alumnos del IES Maestro Padilla y está conmigo la profe, la maestra responsable de esta locura, que no es la primera vez que ocurre. Se llama Isabel Ángeles César, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? Para contarte, muy bien. Me han dicho que esta mañana todo un éxito. Sí, sí. Éxito entre toda la comunidad educativa, que he estado allí presente por muchos motivos. El primero de todos, bueno, los protagonistas, el alumnado de la aula específica, que son nuestros actores y actrices. Y en segundo lugar, porque nos hemos podido reunir después de tiempo. Y ya tocaba, ¿no? Y ya tocaba. Ya tocaba. Y además viene también en una época un poco a modo de balance, ¿no? Porque estamos ya casi casi en el final del curso, quedan un par de días todavía lectivos. Y viene muy bien, ¿no? Este encuentro con las familias, con los niños, con las niñas. Y con alfombra roja. Y con alfombra roja. Ponemos nuestra alfombra roja. Habita alfombra roja. Sí, 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 sí. Y unos maniquís con parte del vestuario que hemos ido utilizando. Los carteles de las películas que forman parte de esa película general. Y eso hemos tenido nada más que al inicio. Qué bueno. ¿Y lo comento del documental cuál es? ¿Cuál ha sido? Tú conoces... Ha llegado a su localidad el camión del tapicero. ¿Qué me vas a contar? Todos los domingos por la mañana me despierta esa alegre melodía. Pues bueno, se me ocurrió que nosotros teníamos un compañero que tiene una furgoneta. Sí. Y como teníamos que hacer cine, adaptándonos a la circunstancia del COVID. Pues dije, ¿qué onda? Pues en vez de... Ha llegado a su instituto la furgoneta del cine. Proyectamos toda clase de películas. Y bueno, se supone que es una compañía que va de instituto en instituto. Pues con un listado de películas. Mira, tenemos el momento. Vamos a escucharlo. A ver, ¿se puede escuchar? Un terror y aventuras. Coge la lista y elige. No preguntes precios. Es gratis. Ese es el momento en el que llega la furgoneta. Sería el inicio de la peli. Es el inicio de la peli. Y bueno, ya la otra razón era que se han puesto de moda las docuseries, ¿no? Las Kardashian, hasta el presidente del gobierno. Pues no íbamos a ser nosotros menos. Di que sí. Entonces, pues hemos ido intercalando esas películas que se supone que se proyectan en los institutos con, pues bueno, sobre todo ha sido comentarios de los que formamos parte de la compañía. Y sobre todo, el hacer ver qué hay detrás, ¿no? Que todo el trabajo que hemos llevado desde septiembre que empezamos con las grabaciones, todo lo que hay detrás. Porque, bueno, dicen que... Eso es un proyecto que empezó en septiembre. Sí, claro. Cuando empecé con la materia de teatro. Sobre todo por eso, porque se piensa que, bueno, que se dice, ¿no? El cine es magia. Sí, sí. Bueno. Magia para el que se sienta... Magia y una panza trabajada. Entonces, claro, hemos hecho ver qué teníamos detrás y sobre todo, bueno, lo bien que nos lo hemos pasado detrás. Qué bien, qué bien. ¿Qué supone para los niños y las niñas esta actividad? Todo. Ellos mismos lo dicen. Marina dice, me he reído, me he asustado. Más asustado a lo mejor ha sido cuando he dado alguna voz. Más alta que otra, ¿no? Y... me he asustado, me he emocionado. O cuando dice, me mola, ¿no? Dice Francisco, sí me mola, ¿no? Sí, bueno. El ver las caras de ellos, ¿no? Y cómo han disfrutado. Porque, claro, el teatro es lo que tiene de diferente. Cuando hemos representado el teatro, claro, es un momento, es verdad, que se vienen arriba en las tablas. Pero aquí, por lo menos, están sentados y están disfrutando. Claro, son partícipes del espectáculo. Claro, claro. Y las familias... Estupendo, estupendo, emocionadísima. Es que el ver proyectado qué ha hecho tu hijo o tu hija en ese momento, lo que es capaz, ¿no? Como dice Marina al final, ¿no? Y con esfuerzo todo se puede. Es un gran orgullo, ¿no? Para esas familias. Porque, en definitiva, consiste en eso, en mostrar las capacidades que tenemos cada uno. Efectivamente, sí. Una vez, pues, yo creo que fue la primera vez, sí, que representamos allí en el instituto, que me dijo un compañero, dice, no caen en el ridículo. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay papeles que se adaptan totalmente a ellos y lo que hay que sacar es todo lo bueno que tienen, todo lo que ellos pueden dar. Jamás van a caer en el ridículo, ni ellos ni nadie. Por supuesto. Creo que tenemos, mira, aquí tenemos otro momento del documental, ¿no? Sí, ese es... Es un momento del rodaje, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? La historia de detrás. Ahora, ahora. ¡Uh! Pero agáchate, agáchate. Sí, venga. Qué bueno. Otro. Vamos andando. Venga, venga, vamos andando, vamos andando, vamos andando, vamos andando, vamos andando. Qué bueno. Sí, porque hemos... Bueno, que no somos profesionales en nada, ¿no? Hemos ido aprendiendo, hemos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y esa escena, pues era la escena de Psicosi, ¿no? Y cómo la cara, la cara a él no se le ve, ¿no? Cuando entra en la bañera. Y mi madre, me tiras cuatro dentro de un aseo. Entonces decíamos, bueno, y ahora, ¿cómo es posible que no se le vea la cara? Y si alumbramos aquí, y si alumbramos... Y hay un momento que decimos, ahora, 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 ¿no? Y como es... Y este es el cartel de esa peli de Psicosi, ¿no? Sí. Sí. Porque habéis recreado los carteles de cada una de las pelis. Sí, sí, de cada una de las pelis que forman parte, pues, de todo el repertorio. Aquí tenemos Forrest Gump, ¿no? Sí. Y ya Francisco. Francisco. Es el... Es el cartel, ¿no? Es el cartel, el cartel principal. Oye, qué maravilla. Dices que no sois profesionales, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Uf. Porque hay que ser muy profesional en lo vuestro para ilusionar, para motivar y para poder sacar de cada alumno lo que hacéis, ¿no? Sí. Bueno, sí, profesionales. Lo que pasa es que nos gusta mucho. Y cuando algo te gusta, pues, investigas y haces porque todo salga bien, sobre todo por ellos, para que vean un trabajo bien hecho. Y lo bueno es que después todo el centro se moviliza y todo el centro participa, ¿no? Sí, sí. Aquí todo el mundo. Todo se implica. Bueno, y tú también. Es verdad. He tenido el honor de hacer un cameo en la peli. Y tú también. Sí, a todo el mundo. Te das cuenta cuando haces estas cosas, te das cuenta que hay gente colaboradora, hay gente buena, hay gente que está por la labor de ayudar, ¿no? O sea, hace, antes de la pandemia que pedimos ayuda al Instituto Albaida para que nos grabara unas cosas. No, no, no falto decir ni para qué era enseguida. El año pasado también pedimos unos maniquíes en la Escuela de Arte, no lo dejaron. Este año me fui a la tienda de, a pares, digo, mira, necesitamos unos maniquíes para, ahora mismo, ¿qué los quieres ahora? Digo, no, mujer, digo. Qué bueno. Digo, sí, sí, te das cuenta de cómo colaborar. Y en el centro, pues, compañero y compañera, hay que, que, eh, las ordenanzas que tenéis que bailar, pues allí que se ponen a bailar, la directora, sí, sí, la directora, el compañero, el, porque en Forregan, por ejemplo, son tres compañeros los que ayudan a Francisco, ¿no? Sí. Y, bueno, ¿y a ti qué fue decirte...? Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, ¿te parece? Venga. Vamos a ver mi cameo en esta peli. Sí, 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 sí. Me hace ilusión. A ver, a ver, a ver cómo fue. Ahí está. Noticia de última hora, una plaga de zombies, monstruos, vampiros y demás bichos terroríficos está asolando. Tiene atemorizada a toda la comunidad educativa del IES Maestro Padilla. Según nuestro corresponsal, la directora acaba de contratar al mejor grupo especializado en acabar con este tipo de plagas. Se trata de las cazafantasmas. Intentaremos contaros más detalles y, sobre todo, cómo transcurre esta noticia a lo largo del día. Noticia de última hora. Qué bueno, qué bueno. Qué divertido, ¿no? Muy divertido. Ha sido muy, muy, muy divertido. Es muy emocionante porque tú te emocionas ahora al verlo. Yo sí, yo, vamos. Yo me emociono cada vez que los veo, cada vez que los veo, cada vez que veo a la familia emocionarse, pues me emociona, ¿no? Es estupendo. Esta es la alegría que da. Claro. No solamente, bueno, pues como perteneciendo a la compañía de teatro, ¿no? Sino también como docente, ¿no? El ver un trabajo bien hecho y que las familias te apoyan en eso. Qué bueno. Oye, después de la experiencia, una vez que ya el COVID nos permite más o menos juntarnos, ¿vais a volver a la versión teatral o vais a seguir con el cine? Pues no sabemos. El resto de mis compañeras, los que formamos el equipo, pues nos tenemos que sentar, ¿no? Y ver. Nos gusta mucho, si ahora me preguntara, el cine o el teatro. Con los ojos cerrados te digo el teatro, que me gusta muchísimo. A ellas también les gusta mucho el teatro. Esto lo que pasa es que te permite un abanico de posibilidades. Es que hoy en un sitio, otro en otro, hemos conocido sitios en el Instituto que no habíamos conocido. No, claro. Nos hemos metido en todos lados. En todos lados nos hemos metido. Lo que pasa es que el teatro tiene... Sí, un acto especial. Oye, ¿y lo vais a colgar íntegramente para poder verlo? Esperamos. Es que he tenido problemas también. Sí, sí, porque pesa mucho la película. Es que son 42 minutos de película y, bueno, hoy la hemos puesto en proyecto. Sí, sí. Entonces la tengo que descargar bien. En fin, que hoy ha sido la premier, ¿no? Exacto, exacto. Para verla entera. No, claro, por supuesto. Tú me avisas. Oye, pues gracias por venir a contarlo, gracias por contar conmigo. A ti. Y decirte a quién nos tienes a tu disposición. Tomo nota. Claro. Pero eso te lo tengo que decir. Tú ya sabes que cuentas con nosotros para lo que necesites. A ver, para tener la prueba. Claro. Es verdad. Me dicen que... Vale, 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 vale. Que no me lance tanto porque no voy a ser que luego me mandes lo que sea a saltar en paracaídas o algo así. No sé, no sé ya. Y la liemos. Ya veremos. Estudia tu perfil, como hago con el alumnado y ya. Muy bien. Perfecto, perfecto. Pues lo dicho, muchas gracias y enhorabuena. A vosotros. Y buen verano. Igualmente. Y a todos los chicos y chicas del IES Maestro Padilla, un beso muy grande. Para mí ha sido una satisfacción enorme poder participar con vosotros en esta peli. Ha sido nada, ha sido el medio minuto. Pero yo estoy muy contento, me ha gustado mucho. Sobre todo me ha gustado mucho colaborar con vosotros. Que tengáis buen verano. Vale. Gracias. Gracias.